¡Vamos! 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 Estupendamente. Creo, no sé cuántas personas, pero hablan de más de 2.000 personas, un día estupendo, precioso, el recorrido impecable, así que yo creo que ha salido todo lo mejor que se podía pedir. Es muy importante porque si el coche lo tienes a punto, si lo tienes en las revisiones, si lo tienes bien, pues vas a tener menos averías y vas a tener más seguridad en la conducción. Seguro que es una buena forma de que la gente pase un buen domingo y piense en que hay que mantener el coche. ¡Gracias!